Muy cuidadoso debe ser con aquellas cosas de gran importancia Mientras más cerca de ti estén, más duro será en dejarlas ¿Cómo explicar la felicidad? La tendrías que experimentar Te hace sentir tan especial que todo lo llegas a olvidar El mundo se llena de color, te sientes tan vivo, el mejor Pequeños milagros que están probando que todo es real Muy cuidadoso debe ser con aquellas cosas de gran importancia Mientras más cerca de ti estén, más duro será en dejarlas Sabes que al acercarte a algo no estuve en ser perreo Nunca debes subestimarlo, let's go Hay quienes no logran entender lo que significa el agradecer Aquellos que están cerca de ti y que te ayudan sin pedir Habrá quienes piensen que esto es pura hipocresía, lo sabes bien Solo escucha tu interior y cree en tu corazón Los sueños siempre hay que perseguir Está bien que lo pienses pero no basta Tienes que saber tomar acción Para lograrlo no hay otra opción Retomaré el coraje que había en mí Y así otro día podré vivir Nunca voy a subestimarlo Let's go Cuidadoso debe ser con aquellas cosas de gran importancia Mientras más cerca de ti estén, más duro será en dejarlas Sabes que al acercarte a algo Más duro es el perderlo Nunca debes subestimarlo Los sueños siempre hay que perseguir Está bien que lo pienses pero no basta Tienes que saber tomar acción Para lograrlo no hay otra opción Retomaré el coraje que había en mí Y así otro día podré vivir Nunca voy a subestimarlo Let's go No lo tuviste al nacer Pero sé que lo quieres tener Aunque la advertencia hay que leer ¿Por qué te aburrirás después? Sexy ¿Por qué te aburrirás después? ¿Por qué te aburrirás después? ¿Por qué te aburrirás después? Y no te importa que después? Y no te importa que después solo trifitarán Solo una fortuna necesitarás Y que digan todo lo que quieres escuchar ¿Qué es triste ya? Los chicos en esto hoy se convertirán Pensando que así tendrán felicidad Cambiando su cuerpo hasta no poder más Niño siempre, niño siempre Esa sabe piel que ya no se tiene No tengas miedo al plástico tonto Nadie va a amarte si no eres perfecto Oh, señora clara de papá Sin dolor no hay belleza Tiene una cara nueva